Es una de las científicas españolas más prestigiosas de la actualidad. Su investigación ha permitido avanzar en el conocimiento sobre cómo se extiende el cáncer a otros órganos y forma metástasis, abriendo el camino para el desarrollo de nuevos enfoques terapéuticos. Y también es una de las protagonistas del proyecto Dones de Ciencia. La Universitat Politècnica de València y el Centro de Innovación Las Naves del Ayuntamiento de València han presentado el mural con el que rinden tributo a la investigadora madrileña Ángela Nieto en el colegio El Cid de Mislata. Es algo muy importante que los niños en este colegio hayan pensado que les gustaría tener una imagen en el patio donde juegan, donde se divierten, en el recreo, creo que es fantástico. Y juntar, pasarlo bien, la diversión, la inspiración con la ciencia, creo que es algo que realmente tenemos que hacer. Porque muchas veces pensamos que la ciencia a lo mejor es aburrida o que lleva muchísimo trabajo. Esto último es verdad, pero no tenemos que pensar que es aburrida, todo lo contrario. Cada día es diferente y nos permite ver cosas que no se han visto antes, nos permite conocer gente en todas partes del mundo. Por lo tanto, esta conjunción de hoy creo que es muy especial y estoy muy emocionada. Muchas gracias. El mural es obra de la artista valenciana Sara Chóliz. En él destaca la figura central de una Ángela Nieto sonriente, acompañada de diferentes referencias a su investigación y un fondo simbólico que remite a la biología. Lo que más destaco en realidad es lo que menos se ve, y es que hay integrado en la pintura una espiral áurea que es el que hace el esquema de toda la pintura. La investigadora madrileña señaló que acercar la ciencia al alumnado más joven en particular y a la sociedad en general es crucial para forjar un futuro en el que la ciencia tenga más protagonismo. Lo que es muy importante es contarle a los niños en general, pero a las niñas en particular, que se puede trabajar en ciencia, que se puede hacer, que se puede hacer bien y que se puede disfrutar haciéndolo. Y lo digo sobre todo porque, a pesar de que en las últimas décadas, como es lógico y hemos estado viendo, estaba aumentando el número de mujeres o de niñas y adolescentes que se interesaban por carreras un poco científicas, lo que llamamos STEM, de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, estamos viendo cómo en los últimos años este número está decayendo. Esto no lo esperábamos, pero está pasando. ¿Y qué quiere decir? Bueno, quiere decir que tenemos que darle mayor visibilidad y que tenemos que mostrarnos como lo que somos, mujeres normales, que nos gusta trabajar en esto y que además, como digo, la ciencia es divertida. El acto de presentación del mural fue una fiesta para el alumnado del centro, que pudo realizar preguntas a Nieto y conocer de primera mano su labor. Junto a ellos estuvieron Salome Cuesta, vicerectora de Arte, Ciencia, Tecnología y Sociedad de la UPV, Marta Chillarón, directora de las naves, el alcalde de Mislata, Carlos Fernández Bielsa y representantes del equipo de dirección del centro.